La hija de Celna del Villar y Beni Ibarra, María, reveló si alguna vez le ha reclamado a sus papás el hecho de que por cuestiones de trabajo han tenido que estar ausentes. María Ibarra del Villar ha realizado algunos desfiles en varios eventos importantes de moda y tan solo para hacer su cochinito y lograr su independencia a sus 21 años de edad, ¿cierto? 100%, justo estoy estudiando moda, no diseño, pero estilismo y producción, entonces esto es un complemento increíble. La verdad es que mi mamá, y la conocen ustedes muy bien, es una persona muy, siempre está alerta y siempre está al pendiente y es muy organizada y le saqué mucho de eso a mi mamá. Entonces ahorita que ya empecé a trabajar por primera vez, también en Londres trabajo, no de modelo, pero hago otras cosas. Estoy bastante bien guiada por mi mamá y por mi papá también y la verdad es que es muy divertido ser adulto, pero también tiene sus cosas complicadas. Hacerle las fotos a tu papá de un disco o algo así, trabajar con ellos, pero cobrándoles obviamente. Estaría divertido, no lo había pensado, ahorita que justo menciona mi mamá, está trabajando en material nuevo de solista, entonces se lo voy a proponer. Hablando de su papá, parece que se lo llevará a Londres literal en la maleta. Vi el disco y me lo compré, así no lo tenía y dije ¿por qué no? y lo compré y la verdad es que sí me lo voy a llevar a Londres para tenerlo, es un muy bonito recuerdo. Escucho a mi papá mucho cuando estoy nostálgica. ¿Ha sido complicado ser hija de figuras mediáticas, abuelos también, ¿cómo ha sido esta parte también? Pues la verdad es que no es que, otra vez, ya me acostumbré, pero llevo toda la vida en esta familia, entonces tengo la fortuna de ser parte de una familia muy, muy, ¿cómo decirlo? Específica en el sentido mediático, somos muy reservados, pero también las cosas que salen las manejamos con mucho respeto. Siendo hija de dos figuras que se le han pasado trabajando, que son Workaholic, de alguna manera, por así decirlo, ¿en algún momento, tanto Mateo como tú, llegaron a reclamar esa ausencia, a lo mejor, de que estuvieran de gira o cuestiones así, o cómo vivían esa parte? Jamás lo reclamé, es más, como que siempre ha estado ahí esa parte del trabajo y nunca, jamás, de verdad, jamás había sentido un vacío o unas ganas de reclamarles así de, no estás y así porque entiendo que es su trabajo y entiendo que así es y los dos y ahora yo estoy en Londres, entonces si alguien me va a reclamar deberían ser ellos. Yo creo que cuando tiene un papá de trabajador como Benny y una mamá como Selena del Villar, hay que agradecerle porque salen a trabajar para que la señorita se vaya a Londres, o sea, ella no está reclamando, pero no más es un comentario. Digo, uno sí reclame cuando andan de borracha la mamá o el papá, vean en los table dance en vez de andar llevando. Claro. Mis hijos no traen calzones, pero aquí gasto todo yo en el table dance en el tubo, en el ticket, no, no, no. Que haya reclamo, pero si el papá no está por trabajar, pues es absolutamente... Hija, perdóname, hija. Papá y mamá y muchos somos hijos de padres y madres muy chambiados. Sí, sí, sí. Oye, rápidamente nos escribió una fan de Michelle Duval diciendo que no era su primer proyecto. Es que lo dice en la nota, es su primer proyecto en cine. Ha hecho televisión, ha hecho varias cosas, no decimos que no, desde muy chavito, pero es su proyecto en cine. Proyectos de televisión, pero en cine es otra cosa, tanto que se le está quedando pelón a la mollera. Y tiene un peso fuerte dentro de este proyecto de cine. Así es, por el estilo. Es el director, creo, ¿no? Dirige y aparte actúa dentro del proyecto. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.